Hermanos, que Dios le bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir este pensamiento de la Palabra de Dios. Este pensamiento de hoy tiene el tema, Atrévete a soñar, Atrévete a soñar. Y este pensamiento es extraído del Salmo 126. Le voy a leer el Salmo 126, dice así. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. ¿Qué más dice? Seremos como los que sueñan. Oiga, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Como los arroyos del Negué, los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijos, trayendo sus gavillas. Qué bonita es la palabra de Dios. Me interesa mucho que el salmista comienza con la cautividad. La cautividad es un estado de opresión, es un estado de esclavitud, de limitaciones, de restricciones. No obstante, habla de soñar. O sea que un estado de esclavitud y de limitaciones no es excusa para no soñar. Podemos todavía seguir soñando, aunque tengamos limitaciones y dificultades. Quiero traerles el significado de la palabra sueño. De acuerdo al diccionario, sueño tiene dos significados. La número uno dice, es un estado de reposo que se encuentra una persona o animal que está durmiendo. La otra definición dice, se entiende como un sueño, un deseo de poder alcanzar algo. Puede ser un anhelo, una aspiración, un proyecto que se persigue para lograrlo. Aunque haya posibilidades de que no se logre, la persona todavía no deja de soñar. Tiene un deseo de que se haga realidad. Los niños en la escuela, una vez al año, hay un tiempo que se le llama Career Day. Es el día de las carreras donde se traen doctores y abogados. Puede ser, se traen a otros maestros también que se voluntarizan. He visto a enfermeras, muchas veces la de la escuela habla de su carrera. He visto al bombero, la policía, he visto contable, he visto a quiroprácticos que han ido a hacer sus presentaciones. El propósito de esto es para instalar en los niños el sueño. Sueño de aspiraciones de una carrera. Sueño de ser profesionales. Nosotros como adultos tenemos sueños y aspiraciones. Muchos de ellos, como los niños, abrigaron una profesión y era su sueño lograrlo. Pero al venir la responsabilidad de la familia, el trabajo, no pudieron lograr su sueño. Y hay casos donde hay personas que tuvieron que cambiar, dejar de perseguir su sueño por las situaciones que se encontraban. Por las limitaciones, la dificultad, la oposición, la falta de recursos. O quizás personas le cortaron las alas y le dijeron, tú no vas a lograr nada. Deja de soñar. Eso no es un que se va a hacer realidad. Pero déjenme decirles que hay personas que son envidiosas. Hay personas que, como ellos no logran las cosas en su vida, están frustradas. Pues sus aspiraciones no las pudieron lograr. Entonces ponen en otras personas sus frustraciones. Y se esmeran de que nadie logre nada. Le van a decir a usted, usted no lo va a lograr, usted no va a poder. Pero examine sus vidas si ellos lo lograron. Hay personas que son envidiosas. El propósito es motivarle a usted a que usted se atreva a soñar. No deje que nadie le desanime. Ni aún la situación ahorita de cuarentena. El pueblo de Israel aún en cautiverio soñaba con su libertad. Y aún esperaba ese día de ser libre. Y es importante que nosotros todos los seres humanos no dejemos de soñar. El sueño es una palanca, es una motivación. Nos da fuerza, nos da ánimo. Nos ayuda a seguir hacia adelante. En el 1963, Martin Luther King, en agosto 28, hizo un discurso. Martin Luther King Jr. bajo el tema, yo tengo un sueño. Un sueño. Él era activista de los derechos civiles aquí en los Estados Unidos. Un sueño de que haya igualdad en los Estados Unidos, donde no haya discriminación. Un sueño donde las personas tenían derecho a educaciones, como a trabajo, como cualquier otra persona sin discriminación y prejuicio. Su sueño fue eso. Ahora, ¿cuál es tu sueño? Él lo logró. En el 1964, en los Estados Unidos, hubo una declaración, un acta de los derechos civiles fue hecha, donde a los afroamericanos y a las demás personas se les daban derecho de igualdad. Ahora, él tuvo un sueño y logró su sueño. Aún quiero ir más atrás en la historia de los Estados Unidos. Usted sabe que en este país hubo un tiempo de esclavitud, donde los áfricos americanos venían a este país como esclavos, eran comprados. Y los hijos que tuvieran iban también a ser esclavos de sus amos. No obstante, había una niña que se llamaba Harriet Thutman, que ella soñaba con ser libre. Y ella veía la esclavitud, la opresión, las dificultades, los sufrimientos, las torturas. Pero eso no era limitaciones para dejar de soñar, no era excusa. Usted puede seguir soñando. No desista a su sueño, no desista a sus metas, su propósito, sus aspiraciones. Ella soñó y en el 1949 se escribe de ella, se escribe de lo que logran sus metas, de lo arriesgado, de los triunfadores, de los emprendedores. De ella se escribe que ella escapó y fue considerada una esclava fugitiva, pero lo logró. En la historia de este país, si usted hace una investigación, va a encontrar muchos esclavos. Que lograron sus sueños a escapar de ese tiempo de esclavitud, de servidumbre. Llegaron a ser esclavos fugitivos y lograron su libertad. Ahora no hay excusa para dejar de soñar. Los sueños tienen varios objetivos. Un sueño nos puede empujar a lograr nuestras metas. Un sueño hace que lo imposible se haga posible. Un sueño nos ayuda a explorar las opciones. Nos motiva. Nos da ánimo. Nos ayuda a luchar, a enfrentar los obstáculos. Un sueño nos enseña a ver posibilidades. Un sueño nos enseña a ver puertas abiertas cuando están cerradas. Nos vamos a dejar de soñar. ¿Qué usted, cuál es su sueño? Bueno, usted quiere un mejor empleo, una educación, un mejor trabajo. ¿Usted sueña con una casa, quizá un mejor carro? ¿Usted sueña con qué? ¿Cuáles son sus sueños? Entonces, los sueños son importantes en la vida de una persona. Es una palanca que no empuja. Y también son capaces de cambiar el curso de nuestra vida para lo bien. Claro que sí. Yo le invito a usted entonces en este día a soñar. Confiese sus sueños. Declaré su sueño como una realidad. Ve a los cumplidos. Ve a los que son posibles. Ve a los que lo estás logrando. Ve a lo en su mente que cada paso que usted da está más cerca de su sueño. Acuérdese que los sueños también requieren esmero, sacrificio y esfuerzo. No podemos soñar y quedarnos soñando. Requieren esfuerzo. Hay que poner esfuerzo de nuestra parte. A la esclava Harriet Tubman no fue suficiente con soñar, ser libre. Ella tuvo que formular un plan. Ella tuvo que considerar la situación, los momentos, cuándo iba a ser bueno para ella llevar este plan a cabo. Los sueños requieren un plan. Soñar no es suficiente. Si no hacemos nada para lograrlo, simplemente será un sueño. No queremos que los sueños de usted sean un sueño. Queremos que usted logre sus sueños o aspiraciones. Hay que formular un plan. Hay que declarar las cosas que son, que no son como si fuesen, dice la palabra de Dios. Dios con su palabra creó el universo. Él dijo, sea la luz y la luz fue hecha. Eso está en el Génesis 1.3. Con la palabra nosotros creamos. Con la palabra nosotros hacemos cosas grandes. Deje de decir cosas tristes de usted. Yo no puedo, no lo voy a lograr. La cosa está difícil. No es posible. No. Piense de que se puede. Declara lo que se puede. ¿Ok? Si usted cree que se puede, lo va a lograr. Acuérdese que toda batalla comienza en la mente. En la mente donde decidimos si vamos a ser ganadores o perdedores. Vamos a ser conquistadores o vamos a ser los que son derrotados. Vamos a llenar nuestra mente de pensamiento positivo. Sí, lo voy a lograr. Sí, voy a poder. Y acuérdese, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Entonces hoy yo le invito a usted. A ser una persona emprendedora. A soñar. Y hacer lo posible para ser un conquistador. Hacer que sus sueños se hagan realidad. No solamente a soñar, sino hacerlo. Lo que sea necesario para lograrlo. Yo le invito a usted a que se atreva a soñar. Si alguien le ha desanimado, le ha hecho ver las imposibilidades en su vida, las dificultades. Mire, si su sueño es bastantemente ardiente. Si usted verdaderamente lo quiere. Si es algo que usted está apasionado y usted lo quiere lograr. Usted va a hacer lo posible para lograrlo. Por eso sueñe cosas que usted quiere. Sueñe con posibilidades. Cosas que usted quiere lograr. No sueños porque son puestos por otras personas. Yo quiero que usted crea sus propios sueños. Porque hay sueños que son impuestos por otras personas. Pero cuando son sueños que son nuestros, que son propios, vamos a hacer lo posible. Para hacer lo posible. Acuérdese que los sueños cambian el curso de la vida. Un sueño le puede usted preparar para un mejor futuro. Un sueño le puede poner en situaciones más favorables de aquí más adelante. Un sueño a usted le puede ayudar a proveer mejor para su familia. Un sueño le va a ayudar a usted a ver las posibilidades. No las oposiciones. Y si vienen las oposiciones porque si van a venir, usted lo va a enfrentar con una mentalidad positiva. Acuérdese que durante la esclavitud de esta esclava Harriet Tubman, ella no solamente soñó con ser libre, sino que se esmeró para obtener la libertad. El salmista en el Salmo 126 está hablando sobre el cautiverio y cómo desea la libertad. Pero no obstante, aunque está en cautiverio, aquí está celebrando la libertad. ¿Qué dice aquí en el Salmo 126, 13? Estando en cautiverio, o sea que no hay excusa, aunque haya limitaciones, aunque haya cuarentena, aunque no hayan los recursos, eso no deja que uno sueñe. Nuestra mente es libre para soñar. Dice aquí, Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Entonces aquí está diciendo a Jehová, a volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del negué. O sea que está deseando la libertad. Y dice entonces, Los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. Aquellas personas que están tristes, que están llorando por las limitaciones, cuando usted logre su sueño, su situación va a mejorar. Cuando habla de volver, le es regresar al estado posterior, al estado que era antes, a su estado de libertad. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué usted desea lograr en esta vida? ¿Para qué usted viene en este país? Y si usted nació aquí, ¿qué es lo que usted desea lograr? Ahora, por eso yo le invito a usted, ahora es a soñar con Dios. Sueñen grande con Dios también. No sueñen solamente con su meta y con su propósito. Sueñen hacer cosas grandes en Dios, porque a veces nos enfocamos en nosotros. Mi estudio, mi trabajo, mi familia. ¿Y qué pasa? ¿Tenemos sueños con Dios? ¿Deseamos hacer cosas grandes con Dios? ¿Vamos a incluir a Dios en nuestros sueños, en nuestras aspiraciones, en nuestros propósitos? Y cuando soñamos con Dios, mire, eso significa que usted está incluyendo a Dios en sus planes. Y Dios, definitivamente, Dios se va a agradar y va a hacer lo posible para que usted logre sus sueños. Vamos nosotros a hacer lo posible. Porque acuérdense, los sueños pueden cambiar el curso de su vida. Y no solamente su vida, usted puede bendecir a su familia. Y cuando usted sueña con Dios, haciendo cosas grandes para Dios, usted va a poder bendecir a otros. Y Dios se va a agradar y le va a bendecir grandemente. Vamos a soñar con Dios. Vamos a aquellas personas que han perdido sus sueños por las situaciones, las dificultades. Las personas que le han desanimado, le han hecho la oposición para que no lo logren. Vamos a esmeralno para lograrlo. Y vamos a hacer una oración para que Dios a usted le ayude a lograr su sueño. Donde usted vea posibilidades. Donde también sus sueños usted incluya a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento venimos delante de ti. Presentándote a cada persona que tiene sueños y propósitos. Que ha venido a este país con planes de obtener algo. Que ha nacido aquí y tiene sueños que quiere lograr. Tiene aspiraciones. Mira toda oposición que se han levantado a su camino. Que han traído de solución, de sánimo. Te pido que ellos puedan, Dios mío, llenarse de ánimo y de esperanza. Para perseguir su sueño, para ser emprendedores, conquistadores, Señor Jesús. Ayúdale también a soñar contigo. Que en sus sueños hagan planes contigo para lograr grandes cosas. Te pido que tú seas glorificándote en su vida. Te doy las gracias. Porque tú siempre nos escuchas. Y en ti haremos proezas. Quiero leerle algo que está aquí para concluir. Que me gusta mucho. Que dice en Job 8.7 Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será más grande. Otra vez. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será más grande. Recuerde, Dios tiene planes para bendecirle a usted. Recuerde, Dios quiere que usted logre grandes cosas. Dios no quiere que se quede en el nivel que usted está. Dios no quiere que se quede en un estado pequeño. Dios quiere que usted crezca en un estado grande. Aún dice Jeremías 29.11 Que los planes de Dios es para hacerle bien. Vamos a luchar. Juntamente con Dios para que nuestro estado, que es pequeño, en su tiempo sea más grande. Y vamos a luchar para lograr los planes y propósitos. Porque acuérdense, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y los planes de Dios para su vida es hacerle bien. Dios le bendiga. 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 Dios le bendiga.